Norma Cumbicos, docente de la unidad educativa Luis Felipe Borja del Alcázar, se refirió a los estudiantes de tercer año de bachillerato que se encuentran realizando los proyectos de grado. Bueno, los jóvenes están trabajando con bastante preocupación porque la fecha se acerca de las exposiciones y bueno, es de felicitarles porque están poniendo todo su empeño, han trabajado el fin de semana y ya están prestos también a trabajar en el informe, le están haciendo proyectos en donde están demostrando todo lo que han aprendido en las diferentes asignaturas de la especialidad. Cumbicos indica que la especialidad electrónica se están realizando tres proyectos de los cuales consiste en mejorar la iluminación de las aulas. De electrónica estamos presentando tres, tres que están haciendo, mejorando la iluminación de las aulas, poniendo los sistemas adecuados y también la cantidad de luz necesaria porque hay una técnica para poder poner la cantidad exacta para aulas escolares. Jefferson Medina, estudiante de la mencionada unidad educativa, indica que son cinco compañeros que consta cada grupo. Los focos corredores alumbran poco y son pequeños, solo alumbran casi en pocos puntos, sino los grandes. Como se ven, son largas y vienen tres tubos, entonces hay más iluminación y también se debe ver los colores de las aulas. Estamos realizando el proyecto de grado de iluminación en una aula por falta de iluminación para las clases y además estamos poniendo un proyector y nuestro grupo sigue de cinco compañeros cada uno, cada grupo. Para el informativo Visión, reporta Yanela Godoy.